buenas buenas estoy aquí para hablar del fin de semana del 4 al 7 de abril y ustedes saben que el evento más importante de este fin de semana es la luna nueva en aries la luna nueva en aries va a ser el viernes aquí en miami a las 4 y 50 am ya está rodando por ahí esa imagen con las diferentes horas porque si no vieron el último vídeo que hice esta semana sobre cómo hacer la lista de intenciones para la luna nueva véanlo lo hice el lunes después lo subí el miércoles así que ahí está toda la guía para entender el porqué de las horas y cómo pueden prepararse para esa apertura si están viendo este vídeo del jueves tienen un día para prepararse vean el vídeo y aprovechen la porque la apertura está muy pero muy buena con contraste y ya voy a hablar de eso pero está bueno entonces el evento más importante es la luna nueva en aries toda luna nueva inicia un ciclo de seis meses y cómo lo contamos bueno buscamos cuando va a ser la luna llena en aries entonces esa luna nueva del 5 de abril en aries va a tener final ese ciclo el 13 de octubre cuando tengamos la luna llena en aries tal como les comentaba en el vídeo de hacer la lista de intenciones no se trata de que el 5 de abril algo tiene que pasarnos en la zona arias de nuestra carta difícilmente difícilmente pero es cuando tenemos la oportunidad de alinear mente corazón las ganas la fuerza y decir quiero eso y tengo que aprender a firmar mi yo para poder ir hacia eso si estudiamos el ciclo lunar y nos damos cuenta que esta luna nueva en aries se da entre las dos lunas llenas en libra nos damos cuenta que hay una situación de relación no necesariamente romántica pero hay una situación de relación que nos plantea una pregunta claro sería genial que la situación nos planteara la pregunta como cómo te sientes quién eres tú qué quieres pero no las lunas llenas en libra están marcando que hay una situación en relación personal familiar profesional que está como tocando un botón de lo insostenible y nos hace llegar a un punto en el que decimos pero caramba qué es lo que yo quiero estoy tan confundida o la mercurio retrogrado estoy tan confundida que tengo que preguntarme qué es lo que yo de verdad quiero voy a manejar esto como lo manejé antes no yo me di cuenta que manejarlo así no me funciona entonces es una pregunta de dónde estoy parada ahora qué es lo que yo siempre les digo la posición subjetiva sé que es una situación que tiene que ver conmigo me parece que he vivido antes algo similar pero yo soy otra persona déjame actualizarme para eso fue mercurio retrogrado mercurio ya no está retrogrado por si tienen preguntas entonces esas lunas llenas en libra la del 20 de marzo y la que viene el 19 de abril con esta luna nueva en áreas en el medio es la oportunidad en este momento de decir ah esta soy yo ahora y esto es lo que yo quiero no es de un punto altanero ni egoísta sino yo no puedo negociar contigo a menos de que yo sepa quién soy qué quiero qué tengo para ofrecer cuando sé puedo negociar mucho mejor cuando el yo está claro el nosotros puede ser maravilloso y de hecho cuando yo está claro hay muchos nosotros que no nos planteamos como así bueno señorita cuando usted se valora hay muchos nosotros que ni siquiera consideras porque sabes que no pueden cooperar o compartir de la manera que a ti te gustaría entonces cuando yo está claro el nosotros es posible pero cuando yo no está claro cualquier nosotros nos arrastra así que como que en el gran contexto se trata de eso como ya ha quedado claro falta la segunda luna llena en libra va a ser el 19 de abril esa sí es la luna llena en libra definitiva va a abrir un espacio de dos semanas el 19 de abril al 4 de mayo para que tomen la decisión pero por ahora esta luna nueva en áreas del 5 de abril abre una ventanita del 5 de abril al 19 a esa luna llena en libra para decir esta es mi posición nos sentamos a negociar ok esta es mi posición lo he estado pensando desde el final de febrero hasta acá porque desde el final de febrero porque en el final de febrero fue cuando mercurio se empezó a poner como medio raro y todas estas cosas empezaron a darnos mucha vuelta en la cabeza pero ya nos estamos aclarando porque aunque mercurio se junto a neptuno por tercera y última vez este 2 de abril que mercurio junto a neptuno es como la máquina de humo en la discoteca esta luna nueva es común se cayó el velo y pude ver y pude verme pude verme y la otra cosa es que este domingo ya que estamos hablando del fin de semana este domingo mercurio en piscis crea un sextil a saturno y saben que quién es sobrio si súper sobrio emocionalmente sobrio pero miren a la altura saturno a saturno no le podemos venir jugando carrito saturno es mire señor es así o no es así es así no no es así ok a moverse a tomar responsabilidad y a moverse entonces entre la luna nueva en aries el 5 de abril y el sextil tercero y último entre mercurio y saturno el 7 de abril pues va quedando cada vez más clara cuál es nuestra posición incluso para algunos puede causar dolor entender cuál es la posición como así bueno cuando el yo no está claro yo accedo a situaciones de nosotros que quizá no son muy buenas para mí accedo a relaciones o a situaciones o a préstamos de dinero porque de nuevo no solamente relaciones de amor que no son muy beneficiosas para mí me meto en esa novela en esa fantasía que además estoy tratando de cumplir como con un gozo muy inconsciente pero cuando empiezo a trabajar el yo pasa lo siguiente esto es como cuando nos enteramos que santa claus no existe es como que mejor no saber si no supiera y pudiera decirle a mis papás que no sé a lo mejor todavía seguiría recibiendo regalos es igual una vez que el yo se empieza a aclarar hay muchas situaciones de nosotros que no vamos a tolerar y que tenemos que terminar y algunas de esas situaciones son muy familiares no necesariamente relaciones de familia pero muy familiares son situaciones en las que hemos invertido tiempo dinero energía y es como que ay dios mío ahora que sé lo que el yo quiere y tengo que romper esa situación del nos me tengo que reinventar desde cero ajá bueno luna nueva en áreas luna nueva en el signo del yo que nos da seis meses para trabajar esta reinvención y urano que es el planeta de la reinvención toma las riendas de todo este asunto a partir del 22 de abril así que poco a poco lento pero seguro estamos yendo a eso no todo el mundo tiene que reinventarse desde cero todo depende de qué tan despiertos estemos en el yo y en el nos y miren aquí no hay nadie graduado hasta la persona que conoce todo esto y que trabajamos con este asunto nos vemos sorprendidos y decimos mira tú algo que se me se me pasó porque no estaba tan pendiente de eso pensé que me la sabía en esto de conocernos nunca paramos nunca estamos listos como la cena a las 8 de la noche entonces tenemos que estar abiertos tenemos que trabajar con gratitud y aceptación esos profesores y espejos expansores que nos están haciendo recalibrar y reubicarnos con la relación más importante del mundo que es la que tenemos con nosotros toda la información está en el horóscopo y clima del fin de semana si quieren trabajar más profundo con herramientas de coaching todas las clases del lunes se han tratado de esto otro punto importante pero que voy a tocar solamente por encima por acá porque es muy complejo es que este fin de semana se afinca mucho más plutón planeta de la transformación en el nodo sur plutón maneja dinámicas de manipulación de poder de personas en el poder y plutón cayendo en el nodo sur indica que para todos en la zona capricornio nuestra carta haya algo una dinámica que está terminando con la finalidad de que reconectemos con nuestro poder personal espero que esta información les sea de utilidad y que aprovechen el fin de semana para desconectarse para aprender para procesar emocionalmente dense la oportunidad porque solamente cambiamos de verdad cuando logramos movernos del lugar subjetivo y para poder movernos del lugar subjetivo hay que sentir poniéndolo todo a nivel de la razón entendemos pero no atravesamos que esté muy bien bye y y y Gracias.